Miguel Castro, candidato más joven a la Alcaldía de Trinidad Bienvenido a Prensa Libre Casanare ¿Qué lo impulsó a postularse a la Alcaldía de Trinidad? Hola Daniela, muy pero muy buenas para usted Muchas gracias por la invitación Pues Daniela, me impulsó del modo de liderazgo mío Que es algo social, he venido trabajando por el municipio Muy socialmente y como joven Y quise emprender en este mundo de la política ¿Cuáles son las propuestas que tiene para su plan de gobierno? Bueno, como joven quise darme la pelea Que hablar de juventud, primero que todo Daniela La palabra juventud es hablar de desempleo Falta de oportunidades, drogadicción en cualquier municipio o en cualquier ciudad Entonces quise cambiarle como ese ámbito a la palabra joven También somos capaces de ser líderes Somos capaces de salir adelante, de enfocarnos Porque para eso entonces, cuando dicen a nosotros que somos jóvenes Que nos falta experiencia Pues entonces quedemos en la casa Y que nuestros papás y nuestros abuelos nos mantengan Que son los únicos que tienen experiencia Pues una de las propuestas más importantes que tengo Es cambiarle la cara a Ocas del Pauto ¿Cómo la vamos a cambiar? Pues queremos hacerle creer al gobierno nacional Que Ocas del Pauto está presente Quiero, en mi plan de gobierno está Trasladar el grupo, el personal De lo que es la alcaldía municipal Los profesionales hacia Ocas del Pauto Durante seis meses, como en son de protesta Donde yo llegué a ser alcalde de Trinidad Daría eso, porque eso está y se puede hacer Como para que, si es verdad que es muy bueno vivir en Ocas del Pauto Entonces nosotros queremos invitar al gobierno nacional A que hagan presencia en Ocas del Pauto Entonces le hago un llamado a los políticos de ahorita Que ahorita hace tres meses Se volvió importante este cacerío Ahí sí lo están visitando ¿Por qué más antes no lo hicieron? ¿Por qué más antes cuando Ocas del Pauto Estaba en pésimas condiciones No iban por allí? Otra de mis grandes propuestas Y uno de los pilares importantes Es la salud ¿Por qué? Porque la salud Sin salud un ser humano no llega a ningún A ningún perrenque Como decimos nosotros los llaneros Estamos apostando en la salud Y primero que todo Amornizar los jóvenes ¿Cómo lo vamos a hacer? Impulsando los conquistas escolares Impulsando nuevas cosas Nuevas ideas Vamos a crear una fundación Donde sea para la primera infancia Que en Trinidad no la hay Y otra que me estoy dando la pelea Es por nuestros adultos mayores Nuestros adultos mayores Cuando Acción Social Departamental Hace aproximadamente antes de ocho años No le faltaba diaria Mensualmente Me harán mentiroso Mensualmente no le faltaba Un kit nutricional Que costaba de un mercado Para nuestros abuelos Ahorita los tienen abandonados Pero hace como tres meses Empecé a ver Diferentes partes Que estaban distribuyendo Ahí sí Porque empezó la politiquería Entonces le hago el llamado A los politiqueros Que no se aprovechen De estas oportunidades Que cuando llega la política Ahí sí empezamos a ofrecerle A nuestros adultos mayores Para llegarlos a convencer Candidato ¿Por qué votar por usted Este 29 de octubre? Bueno Votar por mí No me creo Una de las mejores opciones Porque eso es imposible Nosotros simplemente Dejamos una hoja de vida A disposición Somos los jóvenes Desde el nuevo despertar Queremos darle A saber A la comunidad Que nosotros A metemos perrenque Yo le hago un llamado Más bien A todos los políticos Cuando me vieron salir A mí en el tarjetón Dijeron Pero venga Miguel Castro ¿Usted por qué Aspira a la alcaldía? ¿Por qué no aspira Un consejo? Que es mejor Aspirar a un consejo Y yo le hago un llamado A ellos Porque ellos Quieren Dicen apoyar A la juventud Ellos siempre dicen Que apoyan mucho A la juventud Pero ellos quieren Acomodarle los sueños A nosotros los jóvenes Como ellos nos quieren ver Pero no como nosotros Queremos vernos En los sueños Entonces la invitación Es a cómo Poder votar ¿Por qué apoyar A Miguel Castro A la alcaldía? Pues porque nosotros Ya nos cansamos Como jóvenes De esperar oportunidades De esperar desarrollo Nosotros estamos pensando En crear historia Porque historia nadie vive Daniela De historia nadie vive Nosotros queremos Crear un futuro Por eso en mi plan De gobierno dice Construyendo a Trinidad Queremos construir un futuro Porque nosotros los jóvenes Queremos Porque esperamos Que los viejos Nos construyan nuestro futuro Cuando nosotros podemos hacerlo Entonces hoy Como joven Me pongo La corra bien Pues si le digo A todos los jóvenes No se den robar la esperanza No espere Que alguien le diga Que son muy pequeños Para llegar a Jergrandes Y no se den robar la esperanza 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 Gracias.